de la provincia de Granma. Hoy en el programa estaremos conociendo detalles de un sector importante y que define la producción de alimentos para el pueblo, la agricultura. Nos acompañan en el estudio además compañeros de la Delegación Territorial del Ministerio de la Agricultura, así como también de la empresa Porcina y de otras entidades que definen en la producción de alimentos en el territorio. Usted, acompáñanos. Vías de solución a problemáticas actuales. Conjugación de ideas, proyectos, ejecuciones e impactos. Perspectivas. Información fidedigna y cercana. Como ya habíamos dicho en la presentación de nuestro programa, este primer espacio del mes de diciembre lo iniciamos con uno de los sectores priorizados por su importancia para el desarrollo del país y de la población cubana. Nos estamos refiriendo al sector agropecuario, a sus diferentes programas y sin dudas no han sido pocas las ocasiones en que en la provincia se han estado desarrollando visitas de la máxima dirección del país para constatar los avances de los diferentes programas de la economía y dentro de ellos fundamentalmente la agricultura. Vamos al diálogo con el compañero Francisco Escribano Cruz, vicepresidente que atiende al órgano de la administración en la provincia de Granma. Sería importante, vicepresidente, conocer cómo ha sido la importancia de este sector para el desarrollo de la economía de la provincia en un año tan difícil como este 2019. Buenas tardes. Buenas tardes, Yunel, a los que acá están con nosotros en el estudio y un saludo a nuestro querido pueblo. Yo creo que es muy importante, yo creo que sí, muy importante el sector agropecuario de la provincia. Reviste para nosotros vital importancia partiendo de que cuando uno lo mira para adentro más de 64.000 trabajadores, ya eso es una fortaleza que te organiza y viven de la agricultura en Granma, más de 64.000 Granma y eso ya te empieza a decir lo importante que es para nosotros, la cantidad de trabajadores y cuadros y funcionarios que están organizados en sus 19 empresas, en su bebé, en las delegaciones provinciales, las cooperativas, nuestros campesinos. Yo creo que entonces empieza a darnos una seña importante de cuán valor tiene para nosotros la atención priorizada de este sector. Su sector en sí mismo es, yo creo, que hablar de una provincia eminentemente agrícola nos dice la importancia que tiene para nosotros atenderla y en consecuencia con ello lo que como tratamiento se le está dando a la provincia en estos últimos años por la máxima agresión del partido, del gobierno y de todos los sectores y factores porque no se puede hablar de una provincia en desarrollo como la de nosotros si no se habla de fortalecer la agricultura. Yo creo que entonces con sus cuadros, que aquí hay muchos de ellos en estos momentos, con su delegación al frente y su delegado y lo que se está haciendo en la provincia para nosotros es de vital importancia que se sumen todos los sectores de la sociedad. Estamos haciendo mucho énfasis en que la estructura de organización de la agricultura, su atención esté inclusive, la agricultura está en todos los rincones de la provincia y que se atienda bien desde las estructuras municipales, desde cada rincón de la provincia y que sigamos apostando a fortalecernos. Vicepresidente, usted en este primer momento de su intervención decía un elemento fundamental, el desarrollo de la provincia desde la agricultura, que ha sido una premisa con la cual se comenzó a trabajar en el territorio desde hace aproximadamente unos 5 o 6 años y también otro elemento importante es cómo lograr el encadenamiento productivo desde la agricultura para desarrollar la provincia y desarrollar el país. Desde su perspectiva, ¿cómo ha sido este elemento? ¿Cómo se ha ido logrando durante el año 2019? Es vitalísimo, vitalísimo y muy importante también. No se puede hablar entonces de un desarrollo agropecuario si no entendemos que la agricultura arrastra a otros sectores. La industria de nosotros se va a fortalecer si la agricultura se fortalece. Arrastra a varios sectores importantes, se encadenan muy importantes y las producciones también. No puede ser que nosotros sigamos pensando que la producción nada más es la yuca o el plátano. Nosotros tenemos muchas producciones que tenemos que aspirar y de hecho lo estamos haciendo a industrializarse para su consumo y para que el pueblo pueda tener también reclones importantes que no son solo la vianda directa, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que sí, las producciones, en la medida que nosotros nos sigamos recuperando, pues vamos a necesitar mayores maquinarias, necesitamos de la ciencia, necesitamos de la informatización, necesitamos de la ciencia y nuestros investigadores de nuestras universidades. Yo creo que entonces, Junel, desarrollar la agricultura, yo creo que es la premisa de lo que nosotros queremos razonar con nuestro pueblo, es que es vital para nosotros y para ese encadenamiento y para seguir arrastrando empresas importantes e institutos y parte de la sociedad también. Yo creo que entonces pudiéramos manejar un diálogo importante con la delegación de la agricultura, de por dónde anda ya específicamente nuestros indicadores más importantes y nos está diciendo que la agricultura está en el centro de atención de nosotros y cuánto nos queda de todas maneras por hacer con ella. Gracias, vicepresidente, por esta intervención en la que ayuda a introducir también el tema de hoy dedicado a la agricultura y los resultados de trabajo durante este año 2019. Granja, que como ya explicaba el vicepresidente, pues por su condición geográfica, por ser además poseedora de terrenos muy fértiles, tiene en la agricultura uno de los elementos fundamentales de su economía. Alexander Rojas Pérez, delegado del Ministerio de la Agricultura en la provincia. Delegado, sería importante que nos diera los detalles de cuánto se ha hecho en la agricultura en Granma en este año 2019, delegado. Sí, Junel, buenas tardes al equipo realizador y a todo el pueblo que nos escucha y está atento a este programa que ya se hace habitual en la provincia de Granma con diferentes sectores. Como se decía al principio por usted y por el vicepresidente Escribano, esta es una provincia netamente agrícola. Esta es una provincia que el desarrollo de ella siempre va a depender del empuje y del desarrollo propiamente del sector agropecuario. Esta es una provincia que tiene, está llamada no solo a darle alimento al pueblo, sino también a marcar el desarrollo. ¿Qué viene a marcar el desarrollo de la agricultura en Granma para la provincia? Bueno, primero un proceso inversionista que se está llevando en la provincia con más de 23 inversiones importantes que vienen a marcar el desarrollo. Inversiones que están dirigidas a programas como el programa del arroz. Tenemos inversiones en la molinería, inversiones en la preindustria, es decir, los secaderos. Estamos invirtiendo en plantas mejoradoras de semillas, clasificadoras y mejoradoras de semillas del arroz. Estamos invirtiendo en capacidad de almacenamiento del arroz en silo de última tecnología para proteger también el grano y la materia prima. Estamos invirtiendo en programas como el programa del grano, con una planta del grano en el country que va a ser todo un lujo para la provincia del grano y va a marcar también el desarrollo, que no es solo la planta de grano, es también sistemas de riego a los productores, es tecnología y mecanización para los productores elevar la producción de grano, principalmente el maíz y el frijol, que nosotros debemos estar llegando a las 2.000 toneladas de frijol, debemos llegar a las 13.000, 15.000 toneladas de maíz seco para sustituir importaciones. Hay programas como el tabaco, un programa de desarrollo de más de 3.500 hectáreas en el tabaco que debe de aportar más de 1.500 toneladas de tabaco todos los años para poderle dar vitalidad a la gran industria que ya es una realidad en la provincia de Granma, una fábrica de tabaco hecho a máquinas que termina en el año 2024 con 36 máquinas y va a producir más de 74 millones de tabaquillos en un año. Eso marcaría también el desarrollo. Hay inversiones importantes en el programa del café con secadero, que estamos invirtiendo en la industria, en la preindustria del café, buscando un mejor grano. Este es un renglón que sustituye importaciones, pero también un renglón exportable. Va a marcar también el desarrollo de la provincia, desarrollando aquellos renglones propiamente que son renglones exportables. Ya mencionaba alguno, el propio café. Este es un renglón que va a marcar la exportación y va a desarrollar la provincia, sobre todo en el plan turquino. El tabaco es un renglón exportable y que también se debe desarrollar en la provincia en función de que la provincia y la agricultura se desarrollen. La producción de carbón es de las producciones también que va a marcar el desarrollo a partir de la exportación de carbón. Y toda la fruta de la montaña, todo lo que seamos capaces de acopiar en la montaña a partir de una oportunidad que tenemos en la región oriental, es decir, en Santiago de Cuba, en Contra Maestra, una empresa mixta, la comercializadora de fruta y otros derivados, que ya nuestras empresas también tienen contrato y va a marcar también el desarrollo a partir de la exportación. La agricultura está llamada también a sustituir importaciones. Tenemos renglones que sustituyen importaciones, como el propio arroz, que debemos estar este año cerrando entre las 54.000 toneladas de arroz consumo, sustituyen importaciones. El frijol, que ya entregamos más de 1.800 toneladas de frijol este año. Estamos hablando de la carne de cerdo, estamos hablando de la carne ovina, estamos hablando de la leche, que debemos cerrar el año con más de 25 millones de litros de leche entregado a la industria. Esos son renglones que sustituyen importaciones y marcan el desarrollo también. Y lo otro es el programa de autoabastecimiento local y municipal, que también viene a marcar desarrollo, pero también viene a dar un nivel de satisfacción a la población, que todo lo que nosotros producimos todavía no alcanza, que todavía no es lo que necesita el pueblo, pero los planes, lo que nos hemos propuesto hasta la fecha, lo venimos cumpliendo, sobre todo los planes de vianda, hortaliza, granos, frutas, cítricos y otras ofertas que se realizan también en los mercados, que creo que viene a caracterizar la agricultura de grama en función de ello. Todavía, vuelvo y repito, no logramos satisfacer, pero estamos en un momento del año, en medio de la situación económica que venimos atravesando y la situación con los exportadores energéticos, principalmente los abastecimientos de combustible. La agricultura de grama debe cerrar el año 2019, de 28 indicadores solo estaría incumpliendo 5. Me detengo en ello para mencionarlo porque son lo mínimo. Es decir, estaríamos incumpliendo el tabaco en rama, estaríamos incumpliendo el torcido de tabaco para la exportación, el carbón vegetal, la madera cerrada y el maíz para la sustitución de importaciones por todo lo que pasó, la situación del maíz en la provincia. Pero aún así, con el maíz incumpliéndolo, debemos ser de las provincias que más maíz aporte a la sustitución de importaciones en el país. ¿Quiere decirse que aún cuando la producción de maíz, el plan se incumple, pero la provincia crece? Crece con respecto al año anterior, porque el año anterior cerramos con 8.300 toneladas y este año estamos entregando, debemos cerrar el mes de diciembre con 11.000 toneladas de maíz. De la agricultura hay mucho más de qué hablar, incluso del tema relacionado con los polos productivos, el programa dedicado a la producción de carne de ovejo, de carne de conejo, en fin, hay muchas otras aristas, pero hemos querido tener esta panorámica inicial con el delegado de la agricultura en la provincia para demostrar también que la agricultura hoy se piensa desde Granma con vista de futuro y para desarrollar la provincia. Usted no puede mirar la agricultura solo pensando en el mercado agropecuario o en lo que voy a poner en la mesa. Hay que pensarlo desde ahí, pero también desde el desarrollo del territorio en la economía. Precisamente, uno de los programas agropecuarios que se desarrollan en el territorio tienen que ver con el tema relacionado con la producción cafetalera. Sobre ello vamos a conocer detalles en los próximos minutos, pero antes vamos a ver el siguiente trabajo que ha preparado la periodista Catius Caleón. Pedro Ramírez ha trabajado por 23 años en el centro de secado de café ubicado en la comunidad de La Nenita de Guisa. Acostumbrado a las viejas máquinas para ejecutar el proceso, ahora recibe con satisfacción la llegada de un sistema de secado solar innovativo gracias al proyecto de colaboración internacional Más Café financiado por la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo. La organización ha dispuesto más de 987 mil euros para el desarrollo de la caficultura en Granma. Con ese financiamiento se han logrado importar recursos que potencian la actividad con vistas a incrementar los rendimientos. Parabra de Díaz Canel, de mejorar el encadenamiento productivo de toda la cadena de producción, llegando a beneficiar nuestro objetivo final, el campesino. La víspera se entregaron siete despulpadoras ecológicas que serán emplazadas en varias comunidades serranas, así como una máquina de selección y limpieza del café ubicada ya en la planta de beneficio, sin añadir daños mecánicos al grano. A través del proyecto de colaboración también se han entregado nuevos sistemas de riego, se han habilitado aulas de superación en la montaña y se han capacitado a más de 830 actores de la cadena productiva del café. Estamos hablando de diferentes niveles, nivel científico, nivel técnico, nivel de finca, nivel de vivero y nivel de procesamiento y beneficio. O sea, el café es un encadenamiento productivo muy complejo. Se trata de gestionar una actividad cafetalera con mejores resultados, teniendo en cuenta que es una de las que genera ingresos al país por concepto de exportación. En Granma, Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muchísimas gracias a la periodista Catiusca León por este trabajo que precisamente nos acerca al tema de la producción cafetalera. Vamos al diálogo con Pedro Soto, jefe de departamento del Ministerio de la Agricultura, aquí en Granma. Pedro, ¿cuánto se avanza en el programa cafetalero en Granma? Sí, el programa cafetalero en Granma está concebido, se avanza en la aplicación de la nueva tecnología con los nuevos proyectos de Cuba, Vietnam y de Italia que tenemos en la provincia. Estos proyectos están amparados por la estación experimental que tenemos aquí en la provincia, en Guiz. Hoy la producción, o sea, la cosecha, la copia de café se encuentra el 95% de cumplimiento del plan. Esperamos que en la próxima escena, o sea, en los primeros 10 días de este mes, ya se cumple el plan de este año, el plan previsto. Estamos hoy a un 8% más de lo que se acopió en el año pasado, o sea, en el 2018, y se prevé llegar con unas 200 toneladas más por encima del plan, o sea, llegar a 1.510 toneladas en lo que cierra este año. Esto es importante, los volúmenes se van cumpliendo y la provincia, de acuerdo a lo que usted nos explica, va a crecer en cuanto a la producción cafetalera en relación con el plan. Pero, ¿y la calidad del café que hoy se está sacando de las montañas, cómo es? Hoy la calidad, respecto a estos proyectos que están aplicando y nuevas tecnologías, aumenta el café que se está mandando para la planta, para la exportadora, es de mejor calidad que años anteriores. O sea, que se va viendo el desarrollo aparejado a la calidad y a los rendimientos. Porque además, la calidad incide directamente en los ingresos, en la economía que le puede aportar al territorio este producto. Usted hablaba de los proyectos de colaboración. ¿Cuánto benefician esos proyectos al desarrollo cafetalero del territorio? Sí, el beneficio está directo en lo que hablábamos anteriormente, el tema de la producción, el rendimiento, la calidad. Se ha aplicado, aplicando la nueva tecnología del proyecto Vietnam, en la parte de la renovación de los cafetales, el injerto. O sea que eso da al trate netamente contra la producción, los rendimientos y la calidad. Muchísimas gracias al compañero Pedro Soto, jefe de Departamento de la Delegación Territorial de la Agricultura. Y aunque mucho se trabaja en el sector agrícola, lo cierto es que aún es insuficiente la presencia sistemática de productos agropecuarios en el mercado, por lo tanto, también en la mesa del Gran Mense. La demanda, como ya lo reconocía ahorita el delegado de la Agricultura en la provincia, la demanda sigue por encima de la oferta. Vamos al diálogo con el compañero Jorge López Reyes, quien es subdelegado de la Agricultura en nuestro territorio. Jorge, ¿por qué todavía la demanda sigue estando por encima de la oferta, con lo tanto que ha ido creciendo la agricultura en Granma en los últimos años? A ver, hay un programa de desarrollo, un grupo de polos productivos que se han creado y se han aprobado para al fin poder satisfacer la demanda. Hoy, aunque la siembra de los cultivos agrícolas, de la campaña de frío y la siembra acumulada de enero hasta noviembre se cumple, y la producción hasta el cierre de noviembre, alrededor de 400.000 toneladas, a un 104% de cumplimiento, no satisface todavía la demanda del pueblo. Nosotros tenemos que incrementar a ese ritmo que habíamos hablado de los polos productivos, un grupo de superficies agrícolas que muchos tiempos atrás, por las cuestiones que conocemos, se dejaron de sembrar. Y hoy se trabaja en dos o tres elementos que es clave y decisivo para el cumplimiento de la demanda. Es decir, en el incremento de áreas, en infraestructura de riego y demás tecnologías agrícolas en la provincia, y el completamiento de un grupo de aspectos que tiene que ver con la finanza de las cooperativas y de las fuerzas de trabajo, y cuando estabilicemos eso, nosotros estamos en más condiciones de poder ir supliendo las demandas. En los momentos actuales, la comercialización ha estado estable. Generalmente, en este periodo que estamos evaluando, nosotros en el mes de noviembre entregamos 20 libras per cápita de las 30 que debíamos entregar, que incluye las viandas, las hortalizas, granos y frutales. Estamos en ese ritmo de entrega a la población y hay una estabilidad del grupo de viandas más escaso en el tema de las hortalizas, que recién comenzamos la campaña, y a partir de la segunda quincena de diciembre hasta marzo debe haber una mayor presencia de hortalizas en los mercados, que el pueblo pueda disfrutarlo. Jorge, en algún momento usted iba al mercado y en materia de vianda era fongo, para decirlo como se conoce popularmente, o yuca, y otras veces iba, y la presencia ni de yuca ni de fongo. Esto cambió en la provincia de Granma. ¿Qué se ha hecho para que no solo sea fongo, yuca o boniato? Bueno, primero a cumplir con alguna de las premisas que sustenta el programa de autoabastecimiento territorial. Eso se ha planificado entregar 15 libras de viandas, 10 de hortalizas, 3 de frutales y 2 de grano de forma mensual per cápita. O sea, da las 30 libras. Pero nosotros hemos introducido varias fórmulas para que haya presencia y variabilidad, como usted planteaba. Ya hoy se puede ver en un mercado plátano burro, plátano macho, plátano fruta. Hay presencia hoy de boniato, hay presencia de calabaza y otros cultivos de forma estable. Lo que hemos logrado en estos tiempos, a diferencia de otros tiempos de años anteriores. Hay un propósito de sembrar una caballería por cada mil habitantes de plátano y de yuca. Hay un propósito de sembrar media caballería de boniato por cada mil habitantes. Y también ahora se introdujo a nivel nacional que hay que sembrar dos hectáreas de malanga por cada mil habitantes de forma escalonada la siembra, que nos permita las cosechas de forma escalonada para que haya variabilidad y presencia de más de cuatro tipos de viandas en los mercados. Soy del criterio en lo personal que en materia de producción de viandas la provincia ha mejorado muchísimo, incluso por las variedades que aparecen en los mercados. Sin embargo, todavía hay una deuda con las hortalizas. ¿Qué ha pasado? Primeramente, la hortaliza parte por un elemento que es clave, que tiene que estar relacionado con el clima. En los últimos tiempos, en las campañas de frío que corresponden desde el 1 de septiembre al 28 de febrero, ha habido afectación. Este año, al principio de año, en enero y febrero, las lluvias fueron adelantadas, hubo afectación, incluso eso no permitió cumplir con las 7.000 toneladas de tomate que debemos entregar a la industria, así como la cebolla, el pimiento, la col y otras hortalizas que se entregan a los mercados y a la industria, porque definió la intensa lluvia y también un grupo de recursos que el país no ha podido importar, que son clave para el tema de la hortaliza, que está relacionado con la protección fitosanitaria. Este año se han hecho cosas distintas, aunque no tenemos todos los recursos que se demandan para estos cultivos, hemos comenzado a hacer una buena campaña, sobre todo la de tomate, que ya hemos sembrado alrededor de 300 hectáreas, de las 850 que van con destinos que aseguran el tomate de la industria. Hoy las plantaciones, desde el punto de vista cualitativo, están buenas, esperemos que no haya situación adversa, para nosotros después de 13 años que llevamos incumpliendo la entrega de tomate en la industria, este año estamos proyectados para el cumplimiento. Gracias Jorge por toda esta explicación y por supuesto volveremos más adelante con usted. Alexander, en la provincia el sector cooperativo es también una fuerza clave dentro de la agricultura, sin embargo en reiteradas ocasiones hemos escuchado las quejas del sector por la falta de recursos, por la llegada tardía de los paquetes tecnológicos. ¿Por qué sucede esto? Sí, Yunel, antes de referirme a ese tema del sector campesino, es bueno abundar y volvemos un momentico atrás a lo que decía Jorge, además de lo que dijo Jorge de la variedad, obedece a dos cuestiones más. Una, el programa que llevamos en la provincia, que es propio de la provincia de Granma, a lo que le llamamos 4x4, es decir, en cada municipio de la provincia, excepto Bayamo y Manzanillo, que Bayamo es 8x8, y Manzanillo es 6x6, el resto es 4x4, cada municipio debe sembrar todos los meses 4 hectáreas de boniato, 4 hectáreas de yuca, 4 hectáreas de plátano por la tecnología de extraenso, y 4 hectáreas de calabaza, y una de ellas por la tecnología de empalado. Eso, cuando llega el momento, usted todos los meses en cada municipio cosecha 4 hectáreas de yuca, 4 hectáreas de boniato, 4 hectáreas de plátano, 4 hectáreas de calabaza. Y eso da presencia de estos productos en los mercados con una estabilidad tremenda. Eso todavía no es al 100%, todavía no cubre toda la demanda, como dijimos anteriormente, pero sí da presencia de estos productos. Y las hortalizas, además de lo que dijo Jorge, obedece a que nosotros todavía no hemos concluido, no hemos terminado de completar en la provincia la hectárea de huerto intensivo organopónico por cada mil habitantes. Todavía tenemos un déficit de más de 300 hectáreas, y eso por supuesto no da una estabilidad, porque esto sí da estabilidad de la presencia de hortalizas en la población, en los mercados y en los puntos de venta. Cuando lo completemos, estamos seguros de que eso va a ser así. Además de la importancia para la alimentación de las personas que tienen las hortalizas y de los seguidas que son por la población. Esto entonces provoca que el carretillero se aproveche, que el del mercado se aproveche, y el precio, ya hoy el tomate anda en la calle a 10 y a 15 pesos la libra. Correcto. Hoy el tomate. A lo que nos referimos del sector cooperativo y campesino. El sector cooperativo y campesino en la provincia es la base esencial para el desarrollo de la agricultura en la provincia. Es el 80% o más del sistema, porque son más las cooperativas, son más los campesinos, y eso por supuesto da mayor presencia de las producciones en la provincia. Por supuesto, se desarrolla en el sistema de la agricultura un programa para atender esta problemática. Primero, para los insumos, se está desarrollando lo que le llamamos el grupo GELMA en el sistema de la agricultura, que no es solo suministro agropecuario, es suministro agropecuario, es proyectos agropecuarios, es informática en el sector agropecuario, es desmonte y construcción en el sector agropecuario, es talleres en el sistema agropecuario. Y este programa del grupo GELMA, el grupo de logística del Ministerio de la Agricultura, es el encargado de prestarle los servicios y llevarle los insumos y los recursos hasta el productor, con un programa de un centro comercial en cada municipio y donde sea posible crear subsedes dentro de los mismos municipios para acercarle estos recursos a los campesinos, decir lo que necesiten. Por supuesto, todavía estamos muy lejos de satisfacer la demanda de insumos y de recursos que nos hacen los campesinos, pero sí ha habido una mejor presencia en los últimos tiempos a partir de la creación. Está sujeto también a las importaciones, está sujeto también a que la industria nacional nos cumpla con un grupo de surtidos de insumos que no los producimos nosotros, por supuesto recibimos de otros factores, y es un poco que nos limita y está sujeto también a toda la crisis que hemos enfrentado, sobre todo los combustibles, para el traslado de estos insumos. No es a modo de justificar, pero eso está dentro del contexto de la actualidad de la Cuba de hoy. Esa es la realidad. Gracias, Alexander. Nos vamos ahora a otro de los materiales que tenemos preparados. En 2006 llegaron Michelle y Madeleine a este paraje del Consejo Popular Santa Rita en Granma. Entonces esta tierra parecía improductiva, pero el matrimonio cargaba una mochila de sueños. La primera actividad fue la crianza de cerdos. Con una pequeña corraleta iniciaron la producción y ya en 2016 habían crecido hasta 500 precebas. Hoy suman cuatro grandes naves para un convenio con la empresa Porcina de casi mil animales. Muchos los llamaron atrevidos e incluso utópicos porque parecía cosa de locos llegar a tantos ejemplares justo en un momento en que la alimentación animal está tan limitada por la no entrada a la isla de productos con ese fin. Pero siempre fueron campesinos de soluciones y no de reclamos. Por eso comenzaron a sembrar yuca Y4 usando su follaje y tubérculo para hacer pienso y yogur como complementos alimenticios. Tengo en este momento más de media caballería de yuca sembrada que anteriormente yo lo hacía. Ahora pienso aumentar un poquito más la producción pensando en esa misma alternativa que se quiere tomar porque ya no me van a dar el 70% de la comida. Estoy pensando en esa situación que tenemos y sembrar por lo menos media caballería más de yuca para poder criar mis mil porcos. Pero producir carne de cerdo no es suficiente si de alimentar al pueblo se trata. Por eso Michelle y Madeleine también incursionan en la producción ovina y avícola además de los cultivos varios entregando a la cooperativa Tomás Díaz a la cual pertenecen grandes volúmenes de frutales entre las que destacan frutabomba, piña y variedades de cítricos. También cultivan viandas, hortalizas y granos para abastecer las ferias agropecuarias cada fin de semana en el municipio Jiguaní. Hoy son una importante fuente de abastecimiento y de empleo. 15 familias viven de esta finca y yo no le puedo decir a 4 o 5 familias váyase para su casa porque no le puedo dar empleo porque ellos cuentan con la actividad porcina para el sostén de su familia igual. Vamos a seguir echando para adelante la producción no se va a parar sea con yuca, sea sin yuca, como sea porcina tiene que seguir para adelante. Un beneficio adicional para esta familia y la comunidad es el biodigestor. El desecho sólido de las naves porcina se convierte en energía y se garantiza así calidad de vida en el campo. Es entonces la finca El Progreso un ejemplo de crecimiento digno de multiplicarse entre todos los hombres y mujeres del campo. Catiusca León, en directo. Muchísimas gracias a la periodista Catiusca León por este trabajo, precisamente la producción porcina otro de los elementos importantes que tiene que ver con la producción de alimentos y con el desarrollo desde la agricultura para la provincia de Granma. Vamos al diálogo con Jorge Carlos Viña director de desarrollo de la empresa porcina Granma. Este año 2019 pudiéramos decir que fue atípico para la producción porcina. Habíamos terminado el 2018 Granma implantó récord en la producción sin embargo los primeros seis meses fueron muy tensos. ¿Cómo resumiría Jorge Carlos el 2019 para la producción porcina del territorio? Sí, Junior y demás compañeros Buenas tardes. Bueno, decir que en el tema del porcino el primer trimestre fue un trimestre muy malo por la ausencia de alimentos. A partir del segundo trimestre empezamos a recuperarnos y en estos momentos ya tenemos el plan que se va a cumplir con unas 1.015 toneladas que vamos a entregar este mes de diciembre que va a ser también un récord en la producción mensual. Ahora Jorge Carlos ¿Cómo logró la provincia reponerse de esa situación adversa? Granma incluso, recuerdo fue la primera provincia del país que se recuperó de esa situación ya en agosto en Granma los planes de venta de carne de cerdo empezaban a a irse refrescando o llevándolo a a otros términos. ¿Por qué? ¿Qué hizo Granma? ¿Cuál fue la estrategia? Bueno, la estrategia básicamente fue en las bases productivas con la alternativa de la yuca del yogur alternativas que se aplicaron a la ausencia de alimentos se fue completando la dieta con estas variantes que fue lo que nos dio resultados para poder cumplir el plan de este año. El año 2018 ya le decía Granma había implantado récord ¿este año cumplimos el plan? Cumplimos el plan debemos de aportar alrededor de unas 40 toneladas el plan nuestro la industria es de 7.400 toneladas debemos de superarlo en unas 40 toneladas ¿Qué perspectiva tiene la empresa para el 2020? Bueno, la perspectiva es seguir creciendo y recuperarnos o sea, implantar récord contra el 2018 Gracias Viña por su intervención aquí en el programa el delegado de la agricultura quiere apuntar algo a propósito de la producción porcina Alexander Sí, esta es una producción que que tiene un impacto en la población y se ve en la feria en los mercados y el pueblo y el pueblo siente cuando cuando no hay presencia de la carne de cerdo como rápido se mueve el mes de el año en curso fue un año muy difícil para la producción porcina no solo en Granma fue en Cuba provocado por déficit de alimentos si lo que hay es déficit de alimentos nosotros ¿qué hicimos en Granma? primero fuimos al encuentro con los productores porcinos de Granma y le pedimos a los productores porcinos en medio de ese déficit de alimentos buscar alternativas de alimentación de los animales propios con los campesinos como dijo Viña con el yogur de yuca con el maíz con la soya con lo que tengamos en la mano nosotros seguir criando y no parar la producción porcina eso fue lo que nos dio a nosotros el traste recuperarnos el llamado que le hicimos los productores por eso desde aquí nosotros queremos transmitirle también una felicitación a los productores porcinos porque dieron la respuesta Granma por supuesto a partir del déficit de alimentos se reajusta el plan porque el cerdo no es una fábrica que usted la para y puede decir ella aguanta ahí después volvemos o no ya eso es muy difícil poder recuperar eso pero si cumplir el plan y poder entregar en estos momentos y decir que es lo mínimo cumplir el plan es lo mínimo que esta empresa va a cerrar el año cumpliendo es un logro y estar diciendo que en el 2020 nosotros volvemos sobre las 12.000 toneladas que lo habíamos logrado el año pasado es un reto es un reto y es estabilidad de la producción porcina en gran gracias Alexander voy al diálogo con Harold vicepresidente del consejo de la administración provincial a propósito de la carne de cerdo ya se tienen previsto cómo será el abastecimiento de carne de cerdo para la festividad de fin de año vicepresidente y buenas tardes a usted Yunel a todos los presentes y al pueblo de Grande como han explicado los compañeros anteriores estamos en presencia de un producto que la demanda está por encima de la oferta y que en los últimos tiempos aunque hemos tenido presencia del mismo en las principales actividades que están hoy aprobadas en la provincia todavía no logramos satisfacer la demanda de la población en este caso la carne de cerdo ahora ¿qué caracteriza el mes de diciembre? el mes de diciembre en los dos destinos fundamentales que está aprobado la comercialización de este producto superan las 1300 toneladas en las entregas estas 1300 toneladas duplican prácticamente lo que veníamos entregando mensualmente en los meses anteriores de este año 2019 estas toneladas que están planificadas y que muy bien se han conducido por todo el sistema de la agricultura para que tributen al propio mes de diciembre podrán respaldar las ferias de barrio que nos quedan en los tres fines de semana aproximadamente feria de barrio que está caracterizada en la provincia por 13 áreas en Bayamo 7 en Manzanillo y un área en cada uno de los municipios también este número que está planificado para el mes de diciembre asegurará las actividades planificadas para este mes y garantizará las ferias que le hemos llamado especial especiales para fin de año donde ninguna cifra de este producto ni del resto de las producciones que tributan también a este producto serán inferiores a las ferias anteriores que hemos desarrollado en la provincia en los últimos años este número también respalda el resto de los destinos priorizados el encadenamiento productivo con la industria cárnica donde su primer destino es la canasta familiar normada el consumo social el turismo y el resto de los destinos y también va a respaldar UNEL además de todas las actividades en el orden recreativo que están planificadas en este propio mes en la provincia asegurará también la presencia de este producto en la cadena de restaurantes que hoy tiene la provincia es cerdo para la feria es cerdo para la industria es cerdo para la feria de los barrios es cerdo para la gastronomía en fin que el reto es inmenso pero se garantizan más de 1300 toneladas o unas 1300 toneladas para este mes de diciembre se garantiza gracias vicepresidenta yo le propongo que hagamos un alto en la conversación una pausa y de regreso tenemos más perspectivas un acercamiento necesario a preocupaciones y ocupaciones que se hace aquí le va volvemos al diálogo con Jorge López subdelegado de la agricultura en la provincia de Granma y es que la provincia tiene también un polo productivo importante en la producción arrocera el pasado año la provincia implantó récord de producción hay un programa diseñado para que Granma vaya creciendo de manera sistemática hay también programas de colaboración que favorecen la producción arrocera del territorio ¿cómo ha sido el 2019 para el arroz Jorge? Bueno el 2019 se ha presentado un poco tenso para esta actividad esta es una actividad que se siente de verdad las importaciones que se necesitan del paquete tecnológico llámese fertilizantes químicos y otros insecticidas para la protección nosotros recién iniciamos las campañas de siembra de frío del arroz a inicio del mes pasado y debíamos sembrar hasta la fecha 2.500 hectáreas de arroz solamente hemos podido sembrar 1.400 al 41% esto es un cultivo que les decía que es de obligatorio cumplimiento para tener los rendimientos adecuados y que sea solvente la siembra debe utilizarse un grupo de recursos que sin ellos es imposible hacer la siembra y está afectado por los productos químicos y fertilizantes no se han podido realizar además se le ha añadido otro elemento negativo lo que va de año que está relacionado con el físico de combustible hoy el físico de combustible en una gran parte de estos municipios arroceros no ha sido posible asegurarse y se está planteando incumplir la siembra de arroz de esta campaña en más de 2.000 hectáreas no obstante quiere decirse que de las 2.500 hoy se han sembrado 1.400 ese número deben sembrarse 14.900 hasta cuando cierre la campaña en febrero ya es decir estamos hablando hasta diciembre de las 2.500 se han sembrado 1.400 nada más eso en el ámbito del agro el incumplimiento debe estar en el orden de las 2.000 de las 2.000 hectáreas nosotros a diferencia de la parte productiva que al final es lo que ve el pueblo que es el arroz las ventas al mincín que nosotros teníamos propósito este año de volver a romper récord en la producción de arroz estaban planificando 90.000 toneladas ya no es posible nosotros hemos tenido que reajustar el plan de entrega de venta de arroz consumo al mincín y debemos cerrar en diciembre de 31 con 54.000 toneladas de arroz hasta la fecha está al 96% de las entregas se han entregado 45.000 toneladas hasta la fecha y debemos cerrar diciembre con 54.300 toneladas no más de ahí ese es el pronóstico ya real casi seguro de que se va a llegar el programa de arroz se preparan condiciones para el próximo año nosotros poder cumplir con esa gran meta que nos habíamos trazado con compromisos con la máxima dirección del partido gobierno de este país de llegar a 90.000 toneladas y no va a ser posible a raíz de todas esas causas que vienen al final que repercuten en el bloqueo en todas estas medidas de los americanos y otras medidas que conoce el pueblo de Granada el bloqueo tiene un nombre el bloqueo y es bueno que usted lo explicara así porque todavía todavía hay quienes piensan que el bloqueo no está haciendo daño y esas 2.000 caballerías que no se van a sembrar de arroz es culpa del bloqueo porque no entró el producto necesario porque Cuba no lo tiene o porque llegó tarde porque quizás entró pero entonces las condiciones de la fecha ya no es en la que se debe sembrar el arroz la agricultura es muy compleja hay elementos que no solo dependen del hombre sino que dependen también de otros aspectos ahora Jaro en el caso del arroz este incumplimiento de la producción incide directamente en el arroz consumo incide en lo que le llega como decía Jorge al comercio incide Junel pero no afecta a los destinos priorizados los destinos priorizados en el arroz es la canasta familiar normada la cual se asegura en este propio mes de diciembre que ya está distribuida y se está vendiendo a través del comercio minorista como bien usted explica en la red de bodega y se asegura al mes de enero también que se distribuye dentro del propio mes de diciembre que tenemos un pronóstico de que esto suceda antes del 28 del propio mes de diciembre o sea la canasta básica del mes de enero está garantizado está garantizado se asegura y el otro destino priorizado directo a la población están las ventas liberadas Granma como promedio vende unas 560 600 toneladas mensuales a través del comercio lo que conocemos como el arroz de 3 pesos cuando es de origen nacional y cuando es importado 4 pesos para el mes de diciembre están aseguradas en este destino ventas liberadas unas 800 toneladas de arroz o sea superior a la media que hemos estado distribuyendo en los anteriores meses del año 2010 es que también diciembre tiene una característica muy particular hay fechas de celebración o sea las personas consumen más arroz del acostumbrado está la fiesta del fin de año está noche buena está el cumpleaños está el día del constructor de la cultura del educador en fin se consume mucho más arroz ahora ha habido meses Harold ya que estamos hablando del tema del arroz liberado en que se ha cumplido lo que ha estado previsto para el mes pero no ha sido sistemática la presencia del producto en la red de mercados para este mes de diciembre se garantiza digamos que no solo se concentre la venta del producto para los días finales del año sino que quizás mañana usted vaya al mercado y lo encuentre o la próxima semana se garantiza Ayunel y este es un producto que propiamente por sus características tiene etapas dentro del propio mes que la demanda se incrementa la venta de arroz es prácticamente baja en la primera semana de cada mes y es prácticamente se duplica en la tercera semana de todos los meses esto se tiene identificado en la provincia con ese nivel de detalle se estará distribuyendo siempre será una distribución equitativa a todos los municipios que den garantía de la presencia de este producto en los mercados que hoy están definidos para su comercialización Harold rapidito como está diseñada la presencia de los productos agrícolas para la festividad de fin de año este sector yunel es imprescindible en el aseguramiento de las actividades de fin de año está desde la venta con sus productos listos como es la vianda hortaliza granos y frutos las carnes que solamente no es la carne cerdo está la carne de ganado menor está la propia avicultura entre otros productos y este sector también asegura a la industria alimentaria dígase los productos en conserva los productos lácteos con una alta demanda de la población en esta feria el resto de los productos cárnicos y este sector también tiene una participación vital con valga la redundancia la participación directa de las bases productivas en la feria donde no solamente venden vianda hortalizas de grano sino que también en esta fecha del año la presencia de animales vivos también resulta unos productos de alta demanda de la población es un atractivo pero es también uno de los elementos que la población más espera gracias vicepresidente nosotros hacemos un alto en la conversación y de regreso estamos haciendo el resumen de esta perspectiva de hoy miércoles vías de solución a problemáticas actuales conjugación de ideas proyectos ejecuciones e impactos perspectivas información fidedigna y cercana minutos finales de nuestro programa perspectiva vamos al diálogo con francisco escribano cruzo vicepresidente que atiende al órgano de la administración en gran más sin duda vicepresidente estamos en presencia de un sector vital de la economía de Granma que ha marcado el paso en los últimos años en cuanto a la implementación de proyectos y estrategias diseñados desde la provincia para el desarrollo de la economía de Granma y para elevar la producción de alimentos para el pueblo si unen bueno un magnífico programa donde se han expuesto las cosas más importantes del sistema yo creo que es importante que signifiquemos y que nuestro pueblo conozca y todos los que nos escuchan nos ven que hay un sistema de atención a la agricultura en esta provincia yo le puedo asegurar a nuestro pueblo que se le pide cuenta que se rinde cuenta en la agricultura bajo la conducción del primer secretario de su buro del partido del presidente de la asamblea la estructura de gobierno a instancia provincial y a instancia municipal sistemáticamente se le pide cuenta al sistema de la agricultura que eso ha marcado la diferencia en este tiempo que se está hablando entonces de producir más se está discutiendo con nuestros productores con nuestras bases productivas con nuestras empresas que hay que hablar de crecimiento que hay que hablar de experiencia nosotros tenemos magnífica experiencia somos ahora pilotos en la experiencia en la producción de pollo bueno también eso encadena que nosotros podemos seguir apostando a que nuestros productores individuales sean buenos productores así que no solo estatal sino también productores individuales que está marcando la diferencia que estamos creando un ambiente de que nuestros productores nuestras bases productivas nuestras empresas entiendan que hay que producir más para la exportación también no hay manera de sobrevivir un país bloqueado aquí se hablaba del bloqueo es verdad el bloqueo se arrecia en estos momentos el bloqueo siguen siendo todos los días más drásticas las medidas que nos están tomando nos están cercando están intentando cercarnos y eso lo vamos a resolver nosotros si entendemos que hay que producir más y se puede producir más en cualquier circunstancia de cualquier manera nosotros tenemos que hacerle entender a nuestro pueblo inclusive que si todo el mundo saliera y sembrara una mata todos los días o si todo el mundo tuviera un animal nosotros teníamos evidentemente más comida nosotros estamos diciendo entonces que hay que seguir apostando y nos está exigiendo el partido que hay que producir más con calidad y que hay que producir no solo para los humanos que hay que producir también para los animales nosotros tenemos que seguir pensando que cuando usted produzca y produzca para los humanos para nuestro pueblo tiene también que hablar de los planes de producción y producción para que nuestros animales también nosotros podamos decir que tienen una base alimentaria garantizada porque no se puede seguir aspirando a que nosotros gastemos cientos de millones de dólares trayendo la comida animal nacional del exterior o de cualquier rincón del mundo cuando la podemos producir acá y ese dinero lo podemos entonces para emplearlo para desarrollarnos yo creo que tenemos que seguir apostando a la ciencia al rendimiento tenemos magníficos hombres en estas provincias de ciencia inclusive con doctorados en ciencia que nos han enseñado nos han dicho y nos siguen diciendo cómo hacer las cosas mejor bueno con la escasez de combustible que tenemos hoy si usted va a producir mil toneladas de un producto lo puede hacer en menos en menos tierra y usted crece para arriba pues es mejor gasta menos recursos invierte mucho menos y aparejado a ellos nosotros seguimos apostando a que nuestros campesinos a que nuestras bases productivas sigan fortaleciéndose económicamente nosotros se está exigiendo en la provincia que nuestros campesinos vivan bien que tengan solvencia que ganen dinero de su esfuerzo el dinero de su sacrificio porque producen más porque producen bien y porque producen evidentemente con una calidad superior nosotros estamos diciendo entonces que la provincia sin caer en una intención triunfalista que los productores de granma la agricultura de granma su estructura sus empresas sus campesinos son triunfadores yo creo que entonces estamos diciendo que si se desarrolla la agricultura en granma que estamos insatisfechos que no se produce todo lo que en definitiva hoy queremos pero estamos encontrando el camino que hay un sistema para que se nos rinda cuenta diario que en definitiva es rendirle cuenta al pueblo y entonces yo creo que los agricultores estamos diciendo vamos por más gracias al vicepresidente Francisco Escribano Cruz quien atiende la administración en el territorio aunque ya estaba previsto cerrar aquí el programa pero Alexander ya montó el evidente se llama Raimundo Botello él está preocupado que si dentro de los propósitos de la agricultura no incluyen la posible siembra de papa en granma se estudia o no se estudia esta posibilidad creo que rapidito se le puede responder no se estudia la posibilidad no está prevista la posibilidad y la papa es dirección y política del país hasta ahora no está previsto sembrar papa en granma gracias delegado quiero agradecer la presencia en el programa del compañero Francisco Escribano Cruz vicepresidente que atiende el órgano de la administración en la provincia de Granma Harold Pérez vicepresidente del consejo de la administración provincial así como el compañero Alexander Rojas Pérez delegado de la agricultura en Granma también al resto de los invitados y a los televidentes que han estado acompañándonos en esta emisión volveremos el próximo miércoles con otro de los organismos que inciden en la economía y en la vida de esta provincia gracias